Mi ciudad se vuelve un fogón, cualquier chamaquito te saca un cañón Se tiran los monos, aquí nadie vio, nadie sabe que paso Mi ciudad se vuelve un fogón, cualquier chamaquito te saca un cañón Se tiran los monos, aquí nadie vio, nadie sabe que paso In my city I started this shit, no hay que hablar sobre la cara del drill En el bloque we still in the field, te frenamos, this shit getting real Conozco chamacitos, papas de chelitos que te dejan frito Te damos con cinco, they know we some steppers, yo mismo te piso Lo dejan en el piso, stop hiding out nigga, go rap for your people Better stay with it fast, fuck with you rap, niggas got rent off the check Y I got no respect, got you up, I know you niggas still in debt This ain't on my neck, cause more than you rent, y I know that I don't gotta flex Si no es de dinero, no quiero hablar, manito, te freno, tú no eres de nada Mami me dijo, tú no quieres cambiar, claro, pero ahora me quieren quitar Claro, pero ahora me quieren quitar I'm still with the gang, we spinning your black Mi ciudad se vuelve un fogón, cualquier chamaquito te saca un cañón Se tiran los monos, aquí nadie vio, nadie sabe que paso Mi ciudad se vuelve un fogón, cualquier chamaquito te saca un cañón Se tiran los monos, aquí nadie vio, nadie sabe que paso Los menores de ahora se matan entre todos, si es de dinero te han puesto a tos I got this load, me quieren matar, no cara, no caso de que me va a hablar Y si cierran la puerta, la voy a tumbar Mi ciudad muy chiquita, te pueden quitar, tengo panas que lo extraño acá La vida no es movie, una realidad, vaquea lo tuyo que tú tienes atrás Eso mismo te puede empuñalear, eso muévete heavy, te puede acotar Solo tu familia te van a llorar, a mami le dije que voy a cambiar Pero pues mi hermano me toca cazar Yeah, pero pues mi hermano me toca cazar Mi ciudad se vuelve un fogón, cualquier chamaquito te saca un cañón Se tiran los monos, aquí nadie vio, nadie sabe que paso Mi ciudad se vuelve un fogón, cualquier chamaquito te saca un cañón Se tiran los monos, aquí nadie vio, nadie sabe que paso Mi ciudad se vuelve un fogón, cualquier chamaquito te saca un cañón Se tiran los monos, aquí nadie vio, nadie sabe que paso Mi ciudad se vuelve un fogón, cualquier chamaquito te saca un cañón Se tiran los monos, aquí nadie vio, nadie sabe que paso Gracias por ver el video.